Autoridades policiales informaron que un joven mató a su propia madre y la desmembró, y luego agarró las partes del cuerpo y las arrojó en un contenedor de basura, donde tal vez creyó que ocultaría la enorme desgracia. Citando a las autoridades, el diario New York Post reportó el domingo 5 de junio que David Othlein, de 25 años, residente en el sur de California, asesinó a su madre y desmembró su cadáver antes de esconder las partes del cuerpo en el contenedor de basura del complejo de apartamentos donde vivía. David Othlein fue arrestado en la noche del viernes 3 de junio en su casa, ubicada en Camarillo, después de que la policía encontrara el cadáver desmembrado de su madre, Tomoko Huxley, de 62 años. Horas después, según informó la oficina del sheriff del condado de Ventura citada por el Post y ABC7.